Buenas tardes. PP Américas 2021 apresenta el panel La hora y la vez de las fábricas de proyectos, útiles para superar desafíos presupuestarios en la estructuración de proyectos, desarrollo y retención de capacidades. Las facilidades de la preparación de APP son siempre más comunes, pero con distintos niveles de éxito. Vamos a debatir cómo pueden facilitar la recuperación de costes, de estructuración y la formación de equipos calificados, además de debatir experiencias relevantes y condiciones para el éxito. Para hacer la moderación tenemos el jefe del equipo de APP del BID, señor Gastón Aztesiano. Bienvenido. Participan también de este panel de manera remota el vicepresidente de estructuración de proyectos de la Financiera Nacional de Desarrollo de Colombia, el señor Rafael Hertz. El director de concesiones y privatizaciones, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el señor Fabio Abram, el experto en financiamiento de infraestructura del Banco Mundial, el señor Juan Reyes Sabino, la directora de asociaciones públicos privadas y privatizaciones del Banco de Desarrollo de Jamaica, la señora Denise Arana, y la Comercial Specialist International Infrastructure and Project Authority, la señora Karine Grigorian. Sean todos bienvenidos. Y le paso la palabra al señor Gastón Aztesiano. Muchas gracias a todos por participar en este panel, por toda la preparación de las instalaciones que hemos discutido una y otra vez en estos dos días, discutiendo los temas más importantes para el capital privado en nuestra región. Todos ustedes trabajan en diferentes tipos de instalaciones de preparación que tienen características muy típicas en la forma como están organizadas y la forma como están. Y este panel trata de ver su experiencia, tanto de nivel nacional, regional y global. Entonces, realmente les agradezco mucho su participación. Voy a empezar con Rafael, con quien tenemos una instalación en Colombia con FDM y usted ha creado para desempeñar un rol importante como institución estructurante para el programa 4G y ahora extendido para el 5G y expendiéndose a diferentes sectores. Quisiéramos escuchar su experiencia en estas actividades de estructuración. ¿Cuáles piensa usted que son los aprendizados? Muchas gracias, Gastón, a ti, al BID, por haberme invitado y poder estar aquí con ustedes, aquí desde Colombia. Espero que la próxima vez en Brasil o en algún otro lugar de forma presencial. Yo quisiera entonces contestar la pregunta en tres pasos. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que la estructuración de las APPs es importante? Y en cierta medida tiene que ver con las preguntas que me han preguntado. Y creemos que el mayor desafío que tenemos hoy no es el financiamiento de la infraestructura, sino es captar recursos que apoyen cosas innovadoras, que sean nuevas y que estén en conformidad con la financiabilidad de los proyectos. Y el sector privado tiene que tener una serie de proyectos que se puedan financiar en el futuro. No es necesariamente que no tengamos los recursos, pero hay que tener una serie de recursos que se puedan financiar por un lado y tener estructuras, APPs por el otro lado. Y es por el motivo que hacemos lo que hacemos. Y muchas gracias a la ayuda del gobierno del Reino Unido y del BID, que son nuestros aliados en este proceso. Y estoy muy contento. Y agradezco mucho a la participación del Reino Unido, del BID, aquí porque ustedes son nuestros aliados. Nosotros también creemos que estas alianzas de las APPs tienen ventajas financieras y técnicas que le dan buena visibilidad a los proyectos para poderlos estructurar de una forma que se pueda financiar por el sector privado. Y esto es una parte muy importante. Y es analizar diferentes estructuras de productos que permitan obtener y gestionar los recursos necesarios. Es lo que hacemos. Y por qué eso es tan importante. Por qué es importante hacer eso en la fase de preinversión. Y eso es muy importante porque resulta en la mitigación del riesgo. Cuando usted tiene un buen producto estructurado en el adelantado, usted puede cumplir los plazos y también el presupuesto. El segundo aspecto son los ahorros. Vemos que los proyectos que nosotros estructuramos tienen ahorros entre 5 a 15 por ciento comparado al presupuesto de inversión inicial. Sin tener ese tipo de estructuración. No así, entonces comparado al proyecto estructurado comparado con el no estructurado. Entonces tenemos ahorro. Y el tercer punto es que vemos alternativas. Escogemos las mejores soluciones técnicas. Usted analiza los aspectos físicos y garantiza que esté relacionado con la disponibilidad fiscal de la nación. Y usted incluye las capacidades institucionales en su análisis. Y por último, usted tiene una correcta distribución de riesgo que usted refleja en su proyecto. Nosotros creemos que estos son los aprendizajes. Y además de eso, ¿cuáles son las preguntas que nosotros preguntamos en la fase de preinversión, Gastón? Y esto se hace con la ayuda de las metodologías que nosotros recibimos del Reino Unido y del BID. Voy a empezar a hablar de esas metodologías. Usamos metodologías que, dada nuestra alianza con el gobierno del Reino Unido, incluye el modelo de 5K. Y además, incluye varios actores que nos permiten tener elementos que tienen que ver la evaluación del proyecto, gestión de activos. Y también analizar el impacto estratégico del proyecto, económicamente, financieramente y socialmente. Y también nos hacemos las preguntas relevantes. Como ya dije, la sostenibilidad fiscal y lo más importante es la sostenibilidad medioambiental y social. Y se pregunta qué impactos genera el proyecto, efectos negativos evita, mitica y cómo podemos considerar las consideraciones climáticas. Y cómo podemos incluir también los elementos públicos y beneficios sociales en términos de los beneficios de los usuarios. Y también los beneficios en términos de género y equidad. Y también hacemos preguntas sobre el financiamiento a largo plazo. Cómo a este proyecto, programa de proyecto, cuál es su evaluación dentro de la realidad del país. Y creemos que si hacemos esto, nosotros mitigamos los riesgos y no solo reducimos las limitaciones de presupuestos y anticipamos problemas legales, sino también nos basamos con las metodologías que trabajamos, tanto con el Reino Unido y el BID, sabemos que hacemos las preguntas correctas. Y también quería darles algunos ejemplos para darle un sentido a lo que pasa. Y una de las preguntas, cuáles son los aprendizajes y cómo estamos avanzando. Y antes de que denos ejemplos, hay dos cosas. Nosotros vamos a diversificar nuestra expansión de la infraestructura. En vez de invertir solo en movilidad urbana y transporte, vamos a invertir en aspectos de infraestructura social, proyectos de irrigación y también de proyectos medioambientales y ecoturismo. Entonces, tenemos un abordaje sectorial y estamos tratando de abrir eso a más sectores. Y el segundo aspecto es que estamos yendo más a las áreas subnacionales. En las áreas donde tenemos que tener capacitación y estructuración es en el ámbito de las ciudades. Y es lo que hemos hecho. Estamos trabajando en el sistema del metro de Bogotá. Estructuramos el primer sistema. Ahora estamos trabajando en la segunda línea. También estamos trabajando en la iluminación, los sistemas de ferrocarriles en Medellín, en los trenes regionales del Valle del Cáucago que conecta a Cali con otras tres municipalidades. Y estamos trabajando también con la construcción de las ferrocarriles. Es un país con muchas montañas y es difícil poner ferrocarriles que no son muy competitivos, pero son medioambientalmente favorables. Y en términos de nuevo sector, para finalizar, la intervención. Y Gastón, muchas gracias por la pregunta. Estamos invirtiendo también en infraestructura cultural, en irrigación, en transporte con bicicletas en ciudades grandes, también en recreación y deportes, también en desarrollo urbano en el centro de Bogotá y Cali. Y también desarrollando nuevos proyectos eléctricos en áreas no conectadas, en áreas en las que las personas no tienen acceso a la electricidad. Y por eso estamos conectando personas que no tienen acceso a la red eléctrica, pero también tienen un impacto medioambiental, porque dejan de utilizar gas, madera y diésel para cocinar. Entonces, el aprendizaje es que la inversión es muy importante para reducir el riesgo, mitigarlo, para superar limitaciones presupuestarias y para garantizar que hay un conjunto de proyectos que se puedan financiar por bancos privados, inversionistas privados. Y en Colombia, nosotros estamos tratando de expandir eso para nuevos sectores, para poder llegar también a las ciudades pequeñas y a las regiones subnacionales. Rafael, muchas gracias, muchas gracias por su presentación tan amplia. Yo creo que es muy animadora, la amplitud del programa y cómo ustedes están pasando de infraestructura tradicional para áreas más innovadoras. Yo creo que ese es el camino a seguir hacia el futuro. Muchas gracias por compartir eso. Ahora vamos con el segundo panelista, Denise Arana, del Banco de Desarrollo de Jamaica. Denise es la directora del Departamento de APP y de Privatización en DBJ, que desempeña un rol crítico en el programa de APP de Jamaica, que es el más desarrollado en el Caribe. Y ellos tienen una historia de éxito muy buena para contar. Y también están queriendo expandir su mandato y realmente de movilizar más capital y más recursos. Queremos escuchar de Nery su experiencia y cómo Denise y el DBJ ve los próximos pasos. A todos. Y muchas gracias, Gastón. Como dijo Rafael, agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia en nuestra pequeña isla de Jamaica. Yo quiero empezar diciendo nuestro rol en el Banco de Desarrollo de Jamaica. Nosotros somos la agencia gubernamental que está implementando el programa de APP y de privatización. Entonces nosotros estamos muy involucrados en el desarrollo de la empresa y sugerimos recomendaciones para APP. También damos gestión de recursos para las autoridades de compras. Y también proporcionamos desde la fase de conceptos directo a las fases de finanzas. También tenemos una visión regulamentar general con el Ministerio de Finanzas que trabajamos juntos en la unidad de APP. También proporcionamos capacitación para todo el gobierno en donde hay proyectos de APP. Y también estamos encargados de identificar financiamiento para los programas de APP. También debo decir que hemos desarrollado varios proyectos de desarrollo en nuestro programa de APP. Nosotros empezamos las APP al inicio de los años 2000, comenzando con un aeropuerto. Y desde entonces ha habido varios desarrollos. En 2020 una política que alineaba los procesos y el marco institucional. En 2014 el gobierno introdujo un marco legal para el proceso. Entonces aquí hay procesos claramente definidos para los proyectos de PPP en esos dos marcos de trabajo. Y también estoy hablando de la serie de proyectos. Uno de los avances en nuestro programa es que ha habido una expansión importante del programa. Porque en 2012 cuando empezamos nuestros proyectos eran tres. Y yo sé que en este momento tenemos 14 proyectos. Eso es pequeño comparado a los países latinoamericanos. Pero es muy importante para una isla pequeña como Jamaica. La otra cosa que aprendí con nuestra cartera de inversiones es así. Los proyectos iniciales se basaban en las APP. Ahora el enfoque es ver las APP en el sector social. Y estas son APP basadas en el gobierno. Tenemos varios proyectos en nuestra cartera que tienen que ver en la infraestructura legal o instalaciones educativas. Entonces el enfoque ha cambiado mucho. De nuevo gracias Rafael por hablar de la importancia de la captación de recursos. Debido a este cambio y los nuevos proyectos es más crítico para tener los fondos adecuados para financiar los proyectos necesarios. El programa de APP es financiado por varias fuentes. Entonces tenemos los presupuestos de las autoridades de las autoridades de compra. Ellos pueden financiar los costos de los proyectos. También reciben subsidios de agencias multilaterales. Y tenemos una pequeña instalación ESCO que obtiene financiamientos de varias otras instituciones. Y establecimos en 2015 una instalación de preparación de proyectos para poder responder a un préstamo del Banco Mundial grande para Jamaica. Y aquí incluía una instalación de proyectos. Entonces esa instalación facilitó contratos en el valor de 4 millones de dólares americanos. Es un componente crítico que tiene que ver con capacitación y asistencia técnico. Y el contrato ha sido de 1,2 millones. Y podemos reportar que los resultados de ese proyecto y de esas facilidades de preparación y de las privatizaciones. Y también de los proyectos de APPs han sido de ese proyecto de instalación y preparación. Y también ha apoyado transacciones que han facilitado inversiones de más de 230 millones de euros. Y eso viene de varios inversionistas. Y estoy contento de decir que hay dos proyectos de APP que van en 65 millones de dólares que van a ser concluidos en tres meses. Y eso va a traer una inversión total de cerca de 300 millones o casi 4 millones. Y entonces yo creo que hay que decir que las instalaciones de preparación de proyectos son necesarias y son mecanismos necesarios para financiar los programas. Yo sé que digo programas en vez de transacciones. Aquí tenemos varios aprendizajes de todo el proceso como un todo, de todo el escenario de financiamiento de proyectos. Uno, que las limitaciones fiscales o de las agencias a veces no tienen la capacidad para financiar esas transacciones. Y los bancos multilaterales también son una buena herramienta, pero está enfocado en transacciones, en ciertas actividades. Y a veces usted tiene limitaciones en términos de los sectores que usted puede financiar. Por lo tanto, una instalación de preparación de proyectos tiene mucho valor para poder acelerar la expansión del programa de APP. Pero de nuevo no es perfecto. Entonces hay ciertas realidades adicionales, pero esto lo estamos aprendiendo con la experiencia, porque hay proyectos que terminan en 2022. ¿Y qué cosas hemos aprendido? Bueno, es que la fuente de financiamiento tiene que ser sostenible. O sea, usted tiene que tener un elemento reembolsable y no minimiza el riesgo en esos campos, porque hay varios motivos. Aunque sean financieros, hay varias cosas que no son transacciones que tengan un cierre financiero y también enfrentan situaciones financieras bastante extenuantes. Entonces, los procesos para contratores, consultores, para proyectos que no tuvieron una felicitación. Entonces, las compras de los proyectos de PPP y debido a la legislación de compras, a veces es muy complicado para contratar a un consejero. Se torna mucho tiempo. El mejor uso de las instalaciones de los proyectos ocurre cuando usted tiene o cuando usted incluye capacitación y también apoyo de políticas. Nosotros favorecemos una felicitación de proyectos para tener una visión más holística del programa en vez de verlo como transacciones. Nosotros sabemos que estas transacciones apoyan el apoyo de capacitación y de políticas públicas y es muy necesario y se usa, pero se usa más eficientemente cuando tenemos un conjunto de proyectos. También creemos que las instalaciones de proyectos son manejados por una autoridad central para poder garantizar que haya un uso optimizado de los recursos. Ahí necesitamos prioridades y cuando usted tiene una autoridad central, eso muestra que hay un abordaje de programa y no un abordaje de transacciones. Por último, nosotros debemos tener una estructura de gobernanza transparente y abierta para que tener una estructura independiente que no esté sujeta a presiones externas. Y por último, lo que nos ha impactado mucho, cuando estamos en la instalación del proyecto, hay que considerar el largo periodo de gestión para las APPs. Usted no va, por ejemplo, va a dedicar fondos para asesoría porque va a estar ahí 12 meses. Entonces, tiene que garantizar que las facilidades de proyectos estén bien financiados para que usted no necesite dinero a corto plazo para resultados a largo plazo. Entonces, de todos los puntos de vista, esos son los principales aprendizajes que nosotros aprendimos. Y las conclusiones es que usted puede tener múltiples fuentes de financiamiento para su proyecto. Y un programa, una instalación de preparación de un proyecto es un excelente mecanismo para tener esa expansión esencial de su programa en el menor tiempo posible. Eso sería con base a la experiencia de Jamaica. Gracias, Denise, por compartir con nosotros la experiencia de Jamaica. Y también el contexto en donde usted ha implementado este programa ha sido un contexto de limitaciones fiscales con mucho apoyo de la Unidad de Sostenibilidad Fiscal. Es un logro muy importante y felicidades por su proyecto. Ahora, yendo a Brasil, Fabio, el BNDES ha sido históricamente un actor económico clave. El banco pasó por un enfoque, un cambio de enfoque importante, se transformó en un banco de servicio en donde la asesoría es un componente principal. ¿Usted podría, por favor, explicarle la estructura pública del BNDES? Es muy intensivo en uso de recursos, de personal altamente cualificado. ¿Y cuáles son los pasos que el BNDES ha tomado para dirigirse hacia una nueva estrategia para el banco, una estrategia más sostenible? Aquí voy a compartir algunas ideas con mis colegas. El concepto del BNDES como banco de servicio se basa en la forma como nosotros organizamos acciones en Brasil. Las transacciones en infraestructura y también en infraestructura de medio ambiente social. En nuestras análisis y nuestras apuestas fue que una vez que tenemos proyectos de alta calidad y de gran escala, podemos financiarlos con éxito. Entonces, aquí el problema no sería el acceso a recursos financieros o a capital, sino la construcción de una serie de proyectos o un pipeline robusto. Y las actividades que desarrollamos aquí, nosotros tenemos tres meses para desarrollar el proyecto. Uno es el diseño del proyecto, el aspecto económico, el análisis de demanda, el marco legal, etc. Y también tenemos otras dos actividades principales dentro del banco de servicios. Uno de esas actividades es tener una evaluación de los inversionistas y lo otro es gestionar a los stakeholders. Los stakeholders, los stakeholders, quiero decir, la población local, los auditores federales, el gobierno local, el gobierno federal, etc. Como resultado, hay 200 personas dedicadas y también a esa relación con las partes interesantes, con abordaje también al mercado de inversión. Hemos también cambiado la forma que contratamos a los servicios. En el pasado, tardamos más o menos nueve meses con un proceso muy complejo para contratar los servicios. Yo diría que hoy día para estos proyectos de alta complejidad, tardamos como mucho, tres o cuatro meses. Y también realizamos varios proyectos al mismo tiempo, mil millones de dólares en términos de APEX. En el primer sector, el primer sector que abordamos fue saneamiento. Hay un problema de saneamiento en Brasil, casi la mitad de la población no tiene acceso a buen saneamiento, quiere decir 100 millones de habitantes. Y esto fue el sector que abordamos en primer lugar. Ahora, logramos extender servicio a 40 millones de personas en Brasil. Fue un impacto enorme en tan solo dos años y medio. Algunos proyectos ya en el mercado. La licitación fue bien sucedida con las empresas locales y también con inversionistas internacionales. Hay inversionistas que invierten en las empresas y también invierten directamente en los proyectos. Esto fue un cambio radical. Aumentamos a otros sectores, también expandimos a otros sectores, logística, por ejemplo. Ahora, el portafolio también aumentamos las carreteras, los puertos. Y también hay proyectos sociales y ambientales. Y tan solo el área ambiental, conservación de la floresta nacional, que corresponde a 8 millones de hectáreas, casi, casi el tamaño de Austria, el país Austria. Y estos son proyectos, estos proyectos están de alguna forma vinculados con los proyectos CORE, claves. Esto fue la estructura que montamos en 2019. Algunos vecinos, países vecinos, pidieron ayuda, nos pidieron ayuda. Todavía no hemos ayudado a los países, pero es algo que estamos mirando hacia el futuro. Queremos ayudarles a nuestros vecinos a también desarrollar sus proyectos locales. Queremos apoyar a la región. Queremos un flujo de proyectos, una serie de proyectos robustos aquí y en toda la región. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos dos años y medio. Y tenemos orgullo de lo que hemos logrado. Y todavía hay mucho trabajo. Hay una falta de inversión en infraestructura. Sabemos que hay una falta todavía. Y eso es lo que vamos a mejorar, donde vamos a enfocarnos en los siguientes años. Fabio, muchas gracias. Muy impresionante el cambio, el cambio del papel del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. No solamente en el área de infraestructura y en los proyectos federales, pero también volverse un banco de servicio, trabajar con estas APPs, etc. Vamos ahora a saber de la experiencia más global y saber de proyectos más robustos como los que tenemos del Reino Unido. Karina Gregorian, viene de las autoridades de infraestructura y proyectos del Reino Unido. Es conocido por ser uno de los programas más consistentes, más robustos en todo el mundo. Ha pasado por varias fases con PFI en primer lugar, y luego PFI II, y luego AIPA. AIPA tiene un papel fundamental, no tan solo para los APPs, pero también como agencia de infraestructura, mirando hacia el proceso de planeación. Y cuál es el papel en esta estructuración de APPs, cuál es el papel del gobierno. Gostaríamos de saber un poco más sobre el programa de APPs en el Reino Unido. Gracias, Gastón y Rafael, muchas gracias por las palabras tan lindas sobre nuestro ayudo. Estábamos trabajando con ustedes, con Colombia, y fue un placer trabajar con ustedes por cuatro años. Y me alegra mucho de que haya generado una forma sostenible de preparar y planear proyectos. Un poco sobre el Reino Unido y lo que hemos hecho en el Reino Unido. Es uno de los países que más tiene APPs, o que por más tiempo ha tenido APPs y PPI. En el año 2000, el gobierno socialista de la izquierda decidió formar o montar una alianza con el sector privado. Y esto sería una forma de conseguir una aprobación de las APPs. En su momento auge, estamos aprobando un proyecto cada cinco días, más o menos. Entonces, como total, hemos aprobado más de 720 proyectos con 700 mil millones de dólares en términos de valor. Necesitamos entender mejor este proceso PUK, que fue la organización o lo que fue formado. Fue un APP financiado por inversionistas recibiendo intereses por sus inversiones. Estaban haciendo como un tipo de consultoría y aunque los dueños de los proyectos fueran el gobierno, estaban dependiendo de las APPs para ayudarles con la aprobación y el proceso de aprobación de los proyectos. Lo que dijo Rafael es que en esta metodología de preparación hay un modelo específico donde vemos los casos de gestión financiera, etcétera, etcétera. Y todos los proyectos que reciben una financiación central tienen que seguir estos cinco ejes. Y esto facilita para los que están preparando los proyectos y también para el lado de aprobación por parte de Hacienda. Y esto fue uno de los elementos de padronización que desarrollamos para ayudar al sector público para que tuvieran herramientas de preparación del proyecto. Y también hay tres etapas con aprobación con la tesorería o Hacienda. Entonces, hay que tener un caso estratégico, hay que tener un argumento estratégico. Después de pasar por eso, puede pasar por adquisición. Necesita hacer un proyecto viable antes de la licitación. Después de adquisición o contratación, necesitamos un caso final o un argumento final. Para los proyectos complejos, es importante verificar que realmente haya una buena viabilidad. En 2010, cambió el gobierno al gobierno de coalización y el nuevo gobierno con el nuevo partido decidió contratar a los especialistas para que participaran dentro del gobierno. Y los especialistas empezaron a trabajar directamente para el gobierno. Debido a los problemas financieros de 2008, algunos proyectos necesitaban el apoyo del gobierno. Por lo tanto, la Hacienda quería un control más central sobre estos proyectos. Básicamente, el gobierno estaba aprendiendo de sus errores del pasado. Y desarrolló unas cláusulas padronizadas necesarias para poder realizar la contratación. El más reciente fue SOP4, que uno puede encontrar en el sitio web. Y básicamente, explica cómo los riesgos son alocados entre las partes del proyecto. Ayuda a ahorrar en términos de tiempo, costos y negociación. Recomendamos también que los departamentos contrataran a sus especialistas. El sector privado tiene sus propios consejeros ya. Y a pesar de tener todo el conocimiento y un equipo dentro de Hacienda, no fue lo suficiente para ayudar a cada ministerio, a cada departamento. Los recursos eran limitados. Entonces, lo que está haciendo la Hacienda, el departamento de ministerios, designa dinero específico para consultoría y asesoramiento. Yo creo que corresponde a 2% de los costos capitales para preparación del proyecto. En términos de las otras herramientas disponibles, además de los modelos de business case, argumentos fuertes, hay que pasar por las autoridades y pasen por estas etapas para que estén listos para las siguientes etapas. En 2008, fusionaron elementos de infraestructura dentro de la Hacienda con una otra autoridad del gobierno. Esto ayudó a asegurar más ayuda y mejor asesoramiento. Hubo un poco de asceticismo al inicio, pero los ministros realmente nos confían, nos confían como agencia para ayudarles. Realizamos también revisiones de seguridad, de aval, para mostrarles que realmente están listos para pasar a la siguiente etapa. Hacienda quiere que los departamentos sean los dueños de cada proyecto. La agencia no se involucra más allá de estas garantías iniciales. No somos los dueños de los proyectos. El departamento tiene que ser el dueño y tiene que venir a pedir ayuda en pasar de una etapa a otra. Entonces, realmente son proyectos delegados, tienen un proceso de delegación, de aprobación. Los proyectos más grandes vienen a la Hacienda. Y tenemos APP desde 2018. Tienen que pasar a Hacienda. Son compromisos que los departamentos no podían garantir antes. Realizamos los presupuestos cada cinco años. Entonces, en algunos casos, la Hacienda tenía que ayudar con estos proyectos más grandes y de más largo plazo, cinco o diez años. Ahora, al final de los contratos, y estamos llegando al final, muchos, muchas APPs están llegando a su fin. Las que realizamos a fines de los noventa ya están llegando a sus últimos años. Hay varias personas que están revisando estos contratos que están llegando al fin de su vida útil. Para revisar qué necesitamos ver, cuáles son las preocupaciones, los primeros contratos no tenían grandes especificaciones de cómo devolver los activos al sector público. Entonces, estamos apoyando a los departamentos referente a esta duda o este problema. Ha sido un proceso de aprendizaje. La Agencia Nacional de Auditoría nos ayuda también. Nos ha brindado mucha ayuda revisando los contratos, pero ya no hay tanto problema. Y eso no lo hacemos. Realmente trabajamos tan solo con proyectos de infraestructura financiado por el sector público. Como Denise dijo, es importante ver, para el sector privado, ver que hay una serie de proyectos de infraestructura. Entonces, siempre avisamos cuáles son los proyectos de más alta prioridad. Algunos tienen financiación 100% del público, del sector privado, con un poco de ayuda del gobierno. Al salir de la Unión Europea, montamos nuestro propio Banco de Desarrollo de Infraestructura. Y eso ojalá que sea lo que es necesario para que haya más proyectos de infraestructura. Durante la pandemia, algunos proyectos enfrentaron unas dificultades. Pero como una agencia, estamos para ayudar a los proyectos y también explicarles a la hacienda lo que está sucediendo. Espero que te haya sido útil contar cómo funciona el sistema en el Reino Unido. Muchas gracias, muchas gracias. Esto fue muy útil, sí. Juan, perdónenme por dejarlo por último, pero creo que usted nos va a poder explicar sobre el Facility. Y lo que hemos visto en las otras presentaciones, la necesidad específicamente de tener sostenibilidad financiera en el proceso de preparación del proyecto. Esas facilidades, ahora ya no están en el proceso piloto, ya ha pasado a la siguiente fase. ¿Cuál es la tendencia, por lo tanto, global de APPs y la región comparado con otras regiones de desarrollo? Y a ver cuáles son los aprendizajes. Muchas gracias, Gastón y al banco por la invitación de participar en un panel tan interesante. Yo trabajo con Global Structure Facility en América Latina, Caribe y una parte de Europa. Yo voy a hablar sobre las herramientas que la GIF tiene para sus esfuerzos de estructuración y luego voy a hablar sobre las tendencias. El GIF es una nueva instalación, nuevo centro, estamos recién saliendo del periodo de piloto de cinco años y estamos pasando a la fase post-piloto. Fue una iniciativa G20 que vino de la falta de proyectos bien desarrollados y financiamiento factibles. Entonces, no es un problema de financiación, pero la falta de calidad de proyectos para inversiones. Entonces, GIF es una nueva forma colaborativa para preparar proyectos. Con inversiones en infraestructura, la idea es contribuir al desarrollo social y económico a través de un proceso de alianza. Entonces, la Facility trabaja a través de aliados, haciendo conexiones entre donadores, gobiernos, ONGs y los inversionistas privados. Depende de recursos de los donadores que apoyan la preparación y luego los gobiernos son los actores principales para el desarrollo de infraestructura. Y luego, aliados, por ejemplo, el BID, son los que brindan asesoramiento. Y luego hay una red de instituciones privadas, inversionistas, asset managers, fondos, que son activos en los mercados emergentes y tienen más de 3 mil millones. Y utilizamos la red para ver cuáles son los proyectos más críticos, para testar las ideas y para promover las actividades de inversión que apoyamos. Hoy día hemos apoyado más de 120 proyectos en más de 50 países, movilizando más de 70 mil millones de dólares, 50 mil millones viniendo del sector privado. La energía y transporte tiene más apoyo, pero también hay otros proyectos con telecomunicaciones y agua y hidrocas y también otros proyectos sociales. Esperamos que vemos una tendencia hacia pensar más en el ambiente en estos proyectos. ¿Cómo funciona el GIF? Financiamos y ofrecemos también experiencias en conjunto con nuestros aliados para, desde el asesoramiento, desde el inicio del proyecto hasta el proyecto pleno. Y lo hacemos a través de tres instrumentos. Uno, actividades de preparación, y lo hemos hecho muchas veces con el BID, la base es una metodología y avaliamos si está listo para entrar en el mercado. En términos de los aspectos, ambientes, sociales, financieros, etcétera. Y luego vemos si es posible o factible y debe ir al mercado. Si falta algo, es algo que explicamos. Son intervenciones cortas, realmente de seis a ocho semanas, donde vamos a ver cuáles son los elementos que faltan para preparar el proyecto para el mercado. Y luego la actividad de definición del proyecto, aquí antes de entrar en un proceso costoso como lo es, estructurar un proyecto, identificamos los obstáculos y riesgos principales que vamos a enfrentar al momento de estructurar el proyecto. Trabajamos con subsidios hasta 500 mil, de hasta 500 mil dólares. El proyecto principal es la preparación y estructuración. Y aquí apoyamos todo tipo de apoyo, due diligence, preparación, alocación de riesgos, documentos jurídicos, todos los elementos necesarios para estructurar el proyecto y para poder promoverlo con los inversionistas privados. Hasta recientemente con la pandemia, tenemos también una ventana COVID-19 apoyando los proyectos que estaban en la última etapa, pero que fueron afectados por la pandemia. Y ayudamos con la reevaluación y aeropuertos, donde realmente hay un riesgo, un reanálisis de tránsito, de tráfico, para ver si están listos para el mercado. Y en esta ventana también incluimos proyectos para responder a la pandemia, como proyectos en salud o de hospitalarios. Ahora que ya hablé un poco sobre el GFI, voy a hablar un poco sobre las tendencias globales y lo que vemos en Latinoamérica. Se sabe bien que hay una brecha de varios billones de dólares. Y debido a la situación compleja que generó la pandemia y que paralizó la construcción de la infraestructura, es tiempo de estructurar inversiones en infraestructura. Y aquí hay dos objetivos. Primero, la recuperación económica de la COVID. Cada dólar gastado generado en infraestructura genera actividad económica adicional. Por eso es fundamental aumentar la escala de la inversión en esos sectores, que va a ser clave para la recuperación. Por otro lado, tenemos la acción climática. Tenemos que garantizar la infraestructura del futuro tenga resiliencia y sea inclusiva. Entonces, ¿cómo esta perspectiva global se refleja en la TAM y en el Caribe? Latinoamérica y el Coriba siempre han estado en el frente cuando se trata de infraestructura. La región tiene el mayor volumen y promueve importantes innovaciones que después se replicaron en otras regiones. Nosotros creemos que esta va a ser la tendencia hacia los años venideros. Latinoamérica va a desempeñar un rol importante en la nueva agenda de infraestructura, principalmente en los otros países emergentes. Desde un punto de vista práctico, hemos aumentado continuamente la adopción de intereses de mercados. Proyectos pioneros en la región ya empezaron a incluir provisiones y obligaciones que aseguran la neutralización de las emisiones de carbono durante la construcción y la operación. También nos hemos incorporado consideraciones de resiliencia climática en sus infraestructuras. Estas características medioambientales son beneficios para el proyecto en sí y también para el país. Primero, garantizan una reducción de las emisiones, contribuyen a la reducción de las emisiones de gas a efecto invernadero. Y también permiten que los proyectos tengan acceso a fondos de acción climática. Y estamos yendo a un abordaje de un solo proyecto para un involucramiento más amplio, que incluye no solo el proyecto, sino elementos que tienen que ver con los aspectos legales y reglamentarios que permiten que los proyectos puedan desarrollar un conjunto, un pipeline de proyectos. Y de esa forma no solo estamos viendo de una sola intervención que beneficia a los proyectos, sino a toda la serie de proyectos futuros. Otro elemento que también escuchamos hablar hoy, que es crítico y que se está realizando en Latinoamérica, son los compromisos programáticos. Vamos de un abordaje de un solo proyecto para un abordaje de varios proyectos con un mandato sobre varios proyectos que incluyen la movilización de capital y su estructuración. Los esfuerzos de estructuración están adaptados a medida. Hay varios elementos en el programa y después la idea de esta participación de proyectos es para obtener los recursos y aumentar la escala de los proyectos. Es una forma eficiente de utilizar el tiempo y los recursos, sino también es una forma que va a ayudar a los inversionistas a aumentar su interés en los proyectos que están basados en un programa. Y esto aumenta la probabilidad de atraer más recursos del sector privado. Y por último, quiero enfatizar la importancia de la preparación de los proyectos, como dijimos hoy, ya que es la forma más eficaz de garantizar el desarrollo de infraestructura de calidad y sostenible. El GIF y nuestros aliados del BID están prontos para contribuir al desarrollo de la región. Muchas gracias, Gastón, y le vuelvo la palabra. Gracias, Gastón, por su presentación y por explicarnos los diferentes servicios y apoyos que ustedes ofrecen a sus aliados técnicos y su opinión sobre las tendencias. Voy a cerrar el panel primero agradeciendo a Rafael, a Denise, a Fabio, a Karina y a Joan. Y también resumiendo algunos de los puntos claves que yo recolecté aquí durante la presentación. Yo creo que queda claro que las facilities de preparación de proyectos son clave, pueden tener diferentes formas, pero yo voy a compartir con ustedes que tenemos algunos puntos claves que hemos visto en las facilities de preparación de proyectos claves. Tienen que ser a largo plazo, tienen que prepararse para un ciclo de alta madurez y tienen que preparar todo un pipeline de proyectos para que el mercado se prepare con un abordaje sectorial y programático, con la posibilidad de economía de escala y también como modelación estandarizada, que puede ser una buena opción para tener una movilización y los recursos necesarios. Y por último, vemos que una de las partes claves de estas facilities de preparación de proyectos es su personal. Tiene más de 100 personas, son instalaciones, las mayores instalaciones de preparación de proyectos en el mundo, pero ustedes necesitan un personal altamente cualificado. Y usted tiene que retener a ese personal para poder prolongar el proyecto a largo plazo. Y hay varios modelos, claro, pero hay varios diferentes arreglos. Lo que vemos en nuestra región es que los bancos públicos parecen ser el lugar, funcionan mejor las instalaciones de preparación de proyectos. Lo vemos con el BNDES y otros bancos públicos, también con el Banco de Obras en México. Y hay otras formas de instalaciones de preparación de proyectos, como lo vemos en Perú y en Chile. Pero vimos una tendencia común en el valor de los bancos en esta fase inicial de preparación de proyectos. Y por eso creamos un grupo de trabajo en Alida, en donde la mayoría de los bancos públicos que tienen instalación de preparación de proyectos comparten sus conocimientos y aprendizajes. Muchas gracias a todos, Fabio, Joan, Rafael, Denise, Karim, muchas gracias.